Es que no le entendí lo que... No, ya, alarguese, ya, esa ya lo debe... Pero usted lo escribió y no le... No, ya, 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 ya... Agüequenme el ala, por favor... A ver, usted ya me va a callar, o qué... Nomás me están dando mi avión, ya me di cuenta... No, venga, esto sí... Acción, a ver... Oiga, ve, 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 ve... Maestro, yo quiero saber cómo... Si, convirtiendo las palabras al griego... ¿Cómo puedo entender qué significan, aunque ya lo tenga trascinto al griego? Sí, sí, lo voy a decir... Oiga, mira, la voz... Según Aristóteles... Según Jesucristo, nuestro Señor... En aquellos tiempos dijo a San Pablo... Ya, ve, ve... ¡Vamos, güey! ¡A estos días que caras de este niño! Ya, ya nomás aplícatelo, que no tiene margen y... Y es una cosa... Explícate las dudas... Preséntate... Así, preséntate... Y yo soy el... Acción... No, espérate... ¡Ah, pinche largo! Ok... Estás en el teatro... No hay encima, güey... Échate un Luis Gustavo para... No, 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 no... Luis Gustavo no me sale... Bueno, va... Es que es buena... El margen y las cosas... Ya... A ver, voy a dar dosis... A los que... Me traigan... Vamos... Vamos a tener una... O... El de educación física... O... O... Este... Vamos... Vamos a... Vamos a... Vamos a tener examen... La gente estúpida de otros países... De otras escuelas... Siempre están grabando... Ustedes nunca los van a ver... Pero la gente estúpida... La gente estúpida de otras escuelas... No le jalan al baño... Ya, güey... Déjame, pa... ¿Por qué? Gracias, güey... Ya... Ya... ¡Ya... Muchas gracias! Gracias.